Ashes Creed es una película dirigida por Justin Curso y es protagonizada por Michael Fassbender, Marion Cotillard y Jeremy Irons. Gracias a la tecnología, Callum Lynch se ve obligado a repasar las memorias de su ancestro para así encontrar cierto artefacto místico. ¿Qué me pareció la película? De verdad quería que me gustara, pero no lo hizo. Tenía toda mi fe y esperanza en que esta producción marcara un cambio total en las películas basadas en videojuegos. La verdad es que yo jugué las primeras dos entregas y me encantaron, sobre todo la primera. Sabía que había una buena historia que contar y estaba totalmente emocionado por ver en la pantalla grande lo que amé de este videojuego. Desgraciadamente esto no llegó. Pero bueno, ¿qué hay de positivo en esta película? Las actuaciones están bien, pero no hay algo que exija a los actores hacer algo memorable en la película. Todos son muy talentosos, pero el guión no ayuda a que sobresalgan en algo. Michael es el que tiene un poco más que hacer y es genial cuando lo vemos de asesino, pero en realidad no hay mucho de esto. Los combates están bien hechos y son emocionantes, pero se ensucian con el shaky cam y el corte repentino entre el presente y el pasado y el pasado y presente, presente, pasado. Visualmente el pasado es hermoso y si de repente te pone la piel algo chinita algunas cosas que sacaron directamente del videojuego. Pero el principal problema es que casi no están en el pasado. Son solo tres malditas veces las que el personaje de Michael usa el animus y es por poco tiempo. Los que hemos jugado a Assassin's Creed lo hacemos por la aventura del pasado, no para estar caminando como menso sin nada que hacer en el presente. Entonces no entiendo la maldita idea de enfocar la mayor parte del tiempo de esta película en el presente donde no hay ni siquiera una historia interesante. El chiste era estar en el pasado e ir descubriendo cosas en él para que lo que vemos hoy tuviera más impacto. Pero no, solo van para allá para tener una maldita escena de acción y regresar al presente y estar parados sin decir nada. Y esto es lo que hacen la mayoría del tiempo, están parados ahí hablando despacito, despacito y lento como si estuvieran todos bien pinches crudos. Les tengo que decir que la verdad es que me estaba quedando dormido porque aparte de todo lo que acabo de decir, el ritmo es bastante lento y pues no sucede mucho en la película. Tampoco existe algo para apoyar a los personajes, por más que sea tal o cual actor, no hay algo que te llame la atención de ellos. La evolución de estos y las resoluciones o catarsis que tienen están mal desarrolladas, llegan de la nada y se sienten totalmente forzadas. Ay, el final es totalmente absurdo, predecible y tedioso. Esta producción no tiene ni alma ni esencia, se percibe muy artificial y no tiene nada que aportar. Antes de terminar quisiera mencionar que tiene como tres intros, primero te ponen letras explicándote las cosas, luego te ponen a los asesinos diciéndote exactamente lo que acabas de leer y luego vemos el pasado de Michael y es como que ya empieza maldita película. Mi calificación es uno y medio geeks de 5. Mortal Kombat sigue siendo la mejor película basada en videojuegos. Antes de irme quiero mandarle un saludo a Omar Cotaguinea. Saludos Omar. ¿A ti qué te pareció la película? Dime si te gustó, si no te gustó y ya que estás en eso no olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas mis nuevos reviews, así como seguirme en todas las redes sociales que está en la descripción de este video donde solo hablo de películas, series y cosas geeks. Muchas gracias por su atención, nos vemos la próxima función. Gracias. Gracias.